Y a propósito de reformas, la iniciativa de ley que presentará la Coordinadora de Organizaciones Mayas de Modificar la Constitución está lista. Este proyecto tiene 27 artículos que cambiaría nuestra Carta Magna. La propuesta que gira en cuatro ejes, política, justicia, economía y democracia, será presentada ante el Legislativo la próxima semana. Hoy estamos concluyendo con una fase que es tener las 5.000 firmas que establece la misma Constitución para entregar una iniciativa de ley, en este caso para la reforma constitucional al Congreso de la República. Las organizaciones mayas esperan el apoyo de los diputados que durante su campaña electoral se comprometieron. Quisiéramos decir los 25 partidos políticos que participaron en la contienda electoral. Es decir que todos los candidatos en su momento se comprometieron con las comunidades a resolver y apoyar de qué manera erradicar la pobreza y el hambre cuando ellos estuvieran en el poder. Consideran que la Constitución de la República de Guatemala no responde a las necesidades de los pueblos indígenas. 27 años la Constitución no ha respondido a la demanda de los pueblos indígenas y el actual gobierno que ha presentado su propuesta creemos que queda corto a la demanda y las necesidades de los pueblos indígenas. Por lo tanto nosotros hacemos uso de nuestros derechos de participación y hacemos una propuesta desde las organizaciones mayas en el sentido que quisiéramos refundar el país. La reforma fue anunciada a los medios de comunicación el pasado 27 de julio en el que sugieren en los artículos de elección al Contralor de Cuentas, Magistrados, Jefe del Ministerio Público y Presidencia de la Corte de Constitucionalidad, se incluya un representante de los pueblos indígenas. Por una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Héctor Ciutup.